Bienvenidos a la Lega del Minuto, yo soy Magi Sunshine y hoy te voy a contar todo el resumen de lo que pasó en esta primera semana de Playoff. Arrancó la fase eliminatoria y empezamos con Movistar R7, que con un Ceo desatado vencía en un sólido 3-1 de Infinity, asegurando de esa manera su lugar en semifinales. Por otro lado, su rival será Estral, quien vencía por el mismo marcador a Six Karma, cobrándose de esta manera su revancha de la apertura. La próxima semana tendremos T-Maze vs Isurus por la llave inferior, el ganador se enfrentará Infinity, así que ya sabes, no te lo pierdas. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Magi Sunshine, nos vemos en la grieta.